hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal estamos estamos fíjense ustedes viernes a la tarde llegando a estancia funke tres picos para un nuevo camp de gusta trail la mayoría de esta ocasión es la primera vez que viene al cambio de picos por suerte tenemos un clima bastante bueno realmente y los proyectos los sueños hay que cumplirlos y sacarse los miedos un montón de estudios y estoy libre de las clases mi objetivo este la de convención ahora es en cordobas una experiencia y aprender más el año pasado como va también suscríbanse al canal todo el equipo preparado para hacer cumple del puntudo y ver técnicas de trote y bastones con y sin bastones así que esperamos que sea una jornada muy grata puede que vayan así así acá porque yo me voy equilibrando con los brazos entonces la bajada otra vez los brazos yo limpiezo los brazos solamente el cuerpo va a pedir de qué manera van a ir los brazos entonces ah 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 la experiencia muy buena buenísima aprendimos un montón hicimos un montón de técnica y como estuvo el entrenamiento muy lindo se disfrutó lo hermoso y llegó el primer comensal y acá está la salsa para los videos que se vienen ya casi está el almuerzo perdón, ¿cómo estuvieron los videos? muy bien ahí está, todos los chicos comieron que impresionante vamos muy bueno entrenamiento nocturno voy de nuevo, calle la boca cuando después que yo digo entrenamiento tú pueden gritar a hacer lo que quieras entrenamiento entre nada, está toda la cinta podré empezar entrenamiento entrenamiento nocturno día domingo primer grupo que sale en busca de la cumbre del tres picos estamos acá así que bueno a tres no va a seguir dos grupos más somos el primer grupo que sale con idea de hacer todo junto cumbre vamos a ver si encontramos el camino miren lo oscuro que está esto bueno allá vamos a la nada una eternidad más tarde se juntó todo el grupo en la precumbre ahora nos queda esta subida no más señores estamos en la subida miren lo picante de estos señores miren miren estamos estamos y señores tremenda cumbre invernal en tres picos humbre invernal bueno siempre digo tenemos una sierra con espíritu de montaña de alta montaña me saludo la cueva de los guanacos y estamos comiendo un poquito y los guanacos están comiendo estamos llegando ahora empanaditas con gaseosa y cierre del campo acá van a dar una opinión muy importante agradecer a guillermo y a gustavo ah muy bien gracias a todos por venir como siempre porque más allá de venir, de entrenar, de buscar algo, todo lo que le deseo a ustedes que ahora les va a dar las palabras para que hagan, tratamos de cumplir con los requerimientos del usuario y cuáles son los tres, cuatro, cuatro siempre, uno es entrenar duro, acordes, llevarse mucha timetría y terreno técnico, dos un aprendizaje, no solamente con la charla sino la interacción y la camaradería que se genera entre ellos mismos que son los protagonistas, tres reír y cuatro lograr emocionar que tú lo has logrado, vi mucho llorando ayer en la charla de la expedición de Lero San Juan así que espectacular ¡Suscríbete! ¡Gracias!